hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de esta noticia porque como sabemos el hijo del aston martin valkyrie sería el elegido para saltar le mans a partir de la temporada 1020 y bueno porque como sabemos en una entrevista el ceo de la automotriz británica aston martin que andy palmer no oculta su interés en el nuevo reglamento del mundial de resistencia y aunque todo parecía apuntar a un posible futuro hypercar para las 24 horas de le mans de la automotriz británica estaría de hecho este modelo estaría basado en el actual asegura que llegará uno nuevo en el momento justo y bueno ahora vamos a hablar de él bueno como sabemos desde que empezó a desde que empezaron los rumores sobre el posible regreso de una categoría al estilo gtp alemán muchos dejaron volar su imaginación obviamente imaginándose lo a los extremos hay percar de la actualidad como lo son el maclaren p1 o el el maclaren sena gtr el futuro o el futuro speed tail o el mercedes venza mg project one o el ferrari fxx o el aston martin valkyrie mr pro poniendo las pinturas de guerra para competir en esta legendaria prueba y bueno quizás en el caso del automotriz de gaidon estamos más cerca de verlo convertido en una realidad aunque no de la manera que nosotros pensamos bueno porque más allá de la actual gama de la actual gama valkyrie compuesta por el modelo estándar y él y la versión amr pro la automotriz británica aston martin ya está trabajando en otro hipercar con el que también podría tomar los circuitos internamente se le considera el hijo hermano del valkyrie y podría responder al conocido interés de la de la compañía en el nuevo reglamento del mundial de resistencia que la fia y la aco han perfilado para la temporada 1020 aún más ahora que parece que el interés de los ingleses en la fórmula 1 se ha desvanecido bueno y es que todo nos hacía pensar que ese futuro auto de carreras tomaría como base al modelo valkyrie que ya conocemos pero teniendo en cuenta su inminente lanzamiento y el tiempo que queda aún para la implementación de nuevo reglamento en el web según lo dice el medio autocar será un sucesor será su sucesor el encargado de asumir él este importante rol y bueno con todo él con todo el ceo de la marca aston martin andy palmer sigue mostrándose cauto y no es para menos dada su experiencia con el gran con la fórmula 1 y bueno como dice él acá tengo dudas en confirmar que corremos en le mans antes de que se haya confirmado las regulaciones finales porque nuestra experiencia en la fórmula 1 nos ha enseñado que en el automovilismo las ideas comienzan de manera optimista que pueden desaparecer pero tenemos un gran interés en el nuevo reglamento alemán eso ha declarado el jefe de esta de la aston martin al medio autocar y bueno pero y como dice él pero el hecho subyacente que es el hijo del valkyrie llegará en el momento justo y eso significa que podría entrar en el evento y competir con las con la ferrari con las frenas entonces no se me ocurre nada mejor y bueno no hay que olvidar no obstante que este futuro modelo también tendrá su adn en su adn una destacada colaboración con red bull racing con el equipo de fórmula 1 red bull racing y el famoso ingeniero adriani hui y que junto en un futuro vanquish como autor central podrían conformar un importante catálogo de super deportivo listo para hacer frente a la última y series de mclaren así como los hypercars de otras casas rivales y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao